¿Qué tal amigos de NetTrainers? Estamos acá con uno de los laboratorios del curso de administración de Firewall Cisco ASA, en particular el laboratorio de la parte de VPN de tipo IPSec. Entonces vamos a ver en este pequeño tutorial lo que es la migración fácil de IKB1 a IKB2. Actualmente los firmware a partir del firmware 8.4 de ASA ya soportan IKB2, que es la forma como se van a establecer las VPN tipo IPSec, la forma ya más rama con el protocolo actualizado, porque para las VPN de acceso remoto el Cisco VPN Client ya no es soportado, ya no lo está desarrollando más y actualmente todo lo que es cliente VPN en Cisco es el AnyConnect, que básicamente es basado en VPN tipo SCL y para VPN IPSec pero con IKB2. Entonces los ASA tienen un mecanismo bastante sencillo para hacer lo que es migración hacia IKB2. En este momento nosotros tenemos una VPN side to side entre estos dos ASA, ASA1 y ASA2, y esa VPN side to side está siendo establecida por medio de IKB1. Ya estoy haciendo un ping básicamente desde este host hasta este otro servidor remoto y obviamente todo ese tráfico está siendo basado por VPN. Si me voy a uno de los ASA, hice un showcrypto y saca MPSA, vamos a ver que tenemos una Security Association de fase 1 en IKB1 y aquí está. Este ASA hace la fase de responder, porque en realidad fue el otro ASA al que inició la conexión. Entonces este es el responder y dice que no hay IKB2 Security Associations, no hay en este momento. Lo mismo si lo queremos visualizar en el otro equipo, ¿cierto? Entonces van a aparecer lo mismo, este es el initiator, ¿cierto? La conexión se hizo en modo main mode, está activa y no tenemos asociaciones de seguridad en IKB2. Entonces, si ustedes se fijan, si hacemos un show running crypto, van a ver que bueno, está toda la parte de la VPN, todo con IKB1. Dice IKB1, el transform set es IKB1, tenemos IKB1 activo en la puerta, la policy de fase 1 es IKB1, etcétera. Y fíjense que los ASA tienen una utilidad, ¿cierto? bastante simple, que uno simplemente pone Migrate LAN to LAN, ¿cierto? Migrate LAN to LAN L2L, y con eso te va a pasar toda la configuración de IKB1, la va a dejar también con IKB2. Si le damos un Enter, y después simplemente hacemos lo mismo, un show running crypto, vamos a ver que ahora, a las configuraciones de IKB1, sumó las de IKB2 de forma automática. Por ejemplo, acá había un transform set en IKB1, y ahora le creó un IPsec Proposal, que es el equivalente a las transform set, pero en IKB2. Ahí está creado el IPsec Proposal de IKB2. También creó una política, había una política en IKB1, y simplemente la creó en IKB2. Aquí está la política de IKB2. ¿Se fijan? De hecho, la política, ahí está, se vean, porque aquí está la política en IKB1, y sumó las de IKB2, acá está. Además activó IKB2 en la interfaz, ¿no es cierto? Ahí está, el IKB2 Identity Address, ¿cierto? En el fondo son todos los mismos comandos que, déjenme volver a lanzarlo, acá está. Acá está. Entonces, en la puerta outside, aplica el, bueno, el criptomapa, el mismo que ya estaba, simplemente en el criptomapa agregó la IKB2 Proposal. Aquí agregó el IKB2 a la puerta outside, el IKB1 ya estaba. ¿Se fijan? Entonces en el fondo agrega los comandos simplemente. Ok, en este momento entonces tenemos IKB2 en este ASA y IKB1 en este otro. Si nos fijamos en la asociación de seguridad, eso no ha cambiado, ¿cierto? Porque hace un showcrypto y saca MPSA, eso no ha cambiado porque la VPN sigue siendo establecida de la forma como estaba, como NICB1. Pero si yo le doy un clear, ¿cierto? Un clear y saca MPSA, voy a votar la VPN. Vamos a ver acá, ¿cierto? La VPN está siendo establecida. Lo que vamos a hacer es que la vamos a votar y lo que va a pasar es que se va a querer volver a establecer. Claro, este firewall, el de la izquierda está con IKB1 y IKB2, el otro lado está solamente con IKB1. Entonces la VPN intentaría realizarse por IKB2 y al fallar debería finalmente ser establecida por IKB1. Ya. Ahí, fíjense que se cayó los ping, se cayó. Ya. Tenemos la VPN en este momento. No está establecida, se está intentando establecer por IKB2, pero como IKB2 en el otro router, en el otro firewall no está, debería ser establecida por IKB1. Ahora, en realidad eso es de acuerdo a la VPN, básicamente material técnico, pero vamos a ver que acá aparentemente no vuelve, ya, no vuelve la VPN. Se fijan que no está. Entonces, en la práctica hay problemas en este caso. Tenemos el IKB2 acá, el IKB1 al otro lado, no se está haciendo el fallback, o sea, intentar por IKB1 y finalmente, o sea, intentar por IKB2 y que, si no hay respuesta, intentar por IKB1. Vemos que la VPN no vuelve, lamentablemente no vuelve. Entonces, lo que vamos a tener que hacer es simplemente implementar IKB2 en el otro firewall. Entonces, simplemente le vamos a decir un migrate land to land, ¿cierto?, land to land, enter. Con eso se va a activar todos los comandos de IKB1, de IKB2, se van a sumar a los que ya habían, ¿ok? Y deberíamos entonces volver a ver que la VPN vuelve después de unos segundos. Vemos que acá se hace mucho running crypto. Crypto agregó, ¿cierto?, los parámetros de IKB2, ¿cierto? Pero vemos que la VPN no vuelve, no vuelve. Ahí está. Se fijan, demoró un poco, pero volvió finalmente. Ahí está. Bueno, eso depende, ese tiempo que demoró en realidad es por un tema de que estamos corriendo todo esto dentro del mismo computador. Entonces, obviamente, eso también afectó bastante. Ahí está. Se fijan. Entonces, miren, si ahora lo que hacemos es, vuelvo acá, ¿cierto?, y le doy un show crypto y saca MPSA. Entonces, ahora vemos que no hay asociaciones en IKB1, pero las que hay son en IKB2. Entonces, ahora ya se hizo la VPN, se estableció derechamente sobre IKB2, ¿ok? Con cierta encriptación, KeySize, el Hatch que estamos usando es ECH1, DefiGerman del grupo 5, PreShareKey como autenticación, de clave precompartida. Entonces aparece la red local, la red remota, ¿se fijan? Obviamente, si hacemos un show crypto IPsec SA, se va a ver muy parecido a como se veía antes con IKB1. Bueno, simplemente se ve muy parecido y tenemos los paquetes que están siendo encriptados y desencriptados. Tenemos la Inbound Security Association y la Outbound Security Association. No nos da mayor diferencia este comando, pero al ver la fase 1 con ISAKMP, ahí vemos la diferencia, ¿cierto? Tenemos una sesión establecida en IKB2, en este caso. Este es el iniciador y este de acá, ¿no es cierto? ShowCrypto, perdón, ISAKMP SA, entonces este es el responder. Claro, porque la VPN fue establecida por el otro ASA. Se fijan que es una forma bastante simple de hacer la migración. No hay que estar creando comando por comando, porque es bastante engorroso. Sobre todo si tenemos una gran cantidad de entradas de criptomapa o una gran cantidad de transform set. Simplemente con Migrate Land to Land se hace la migración de forma automática. Solamente hay que tener la salvedad de que, de acuerdo a la documentación técnica de Cisco, perfectamente si un equipo no soporta IKB2 debería hacer el fallback a IKB1, pero la verdad es que acá vemos que no funciona tan así y tenemos que tener el IKB2 en ambos equipos para que la VPN funcione correctamente. Gracias. Gracias.